La urgencia por apoyar a los jóvenes que pudieran regresar a México deportados de Estados Unidos ha llevado a los senadores a avalar cambios importantes en la Ley General de Educación para facilitarles el proceso de revalidación de los estudios realizados en ese país. Estas medidas garantizarán el acceso a la educación básica y media superior, aun cuando los solicitantes carezcan de documentos académicos o de identidad. La medida permitirá a las escuelas públicas y particulares revalidar u otorgar equivalencias parciales de estudios de acuerdo a los programas que imparten, beneficiando a miles de jóvenes que no han concluido sus estudios en Estados Unidos. De los trámites habituales se eliminarán la traducción del perito, el requisito de apostilla en documentos y podrán certificar varias instituciones. Otro sector vulnerable en cuanto a su futuro laboral en México son los 20 mil mexicanos con doctorado que residen y trabajan en el país del norte, pues tendrán que dejar esa nación en contra de su voluntad al buscar empleo y no obtenerlo. Para hacer contacto con el Dr. Mesa Estrada a través de Facebook, puedes encontrarlo como Antonio Mesa, también en Twitter en arroba Antonio Mesa E, y por correo electrónico en la dirección antonio.mesa.estrada.gmail.com. Gracias por ver el video. ¡Gracias!